Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal. Desde el suroeste antioqueño les presentamos esta nueva aventura. Acompáñanos. El transporte que vamos a tomar es del tipo campero. El recorrido es de 17 kilómetros, dura aproximadamente 30 minutos y tiene un costo de $7,500 pesos por persona. Este transporte lo agarramos en la zona rosa de Ciudad Bolívar y comienza a partir de las 6 de la mañana. Al salir de Ciudad Bolívar nos conseguimos un desvío donde comenzaremos a subir. La mayor parte de la vía está en buen estado, aunque encontraremos algunas partes destapadas debido a que actualmente están reparando la vía. A medida que vamos subiendo podemos disfrutar las hermosas vistas que nos ofrece este hermoso corregimiento. San Bernardo de los Farallones es un corregimiento del municipio de Ciudad Bolívar de Antioquia. Recibe su nombre debido a que está rodeado de la cordillera occidental de Colombia, la cual tiene parte de su territorio entre Antioquia y Choco. San Bernardo de los Farallones fue fundado en el año 1913. Este lugar pintoresco se caracteriza por su entorno montañoso y su belleza natural. Tiene 78 kilómetros cuadrados, está conformado por tres veredas y tiene siete instituciones educativas. Su clima depende de la época del año y va desde 12 grados hasta los 18 grados centígrados. El corregimiento cuenta con una iglesia local que data de principios del siglo XX, donde las misas se celebran periódicamente y está abierta al público para su visita. Si tienes datos adicionales sobre esta iglesia, los puedes dejar en la parte de los comentarios. Este templo religioso basa su arquitectura en un espacio para la adoración y devoción de parte de las personas locales y turistas que visitan este pueblo. La población actual es de aproximadamente 1,000 habitantes. Cuenta con varios comercios en los cuales puedes conseguir artículos indispensables. La economía de esta población se basa históricamente de la agricultura, la cosecha del café y la ganadería. En años recientes, el ecoturismo ha cobrado relevancia debido a que se encuentra en las cercanías de cascos urbanos y puede ser un excelente plan para un fin de semana en familia, considerado como un viaje corto que brinda mucha serenidad y relajación a sus visitantes. Uno de los atractivos del corregimiento es su ecoparque. Esta es una área de acceso público que cuenta con espacios naturales para múltiples propósitos. Por supuesto, su atractivo principal es el charco, un represamiento de la quebrada La San Pedro, donde se puede nadar y realizar actividades de esparcimiento. Otras de las actividades que se pueden realizar son la observación de aves como colibrí, tortolitas, periquitos, entre otras especies. La observación de la flora. Los senderos del ecoparque están cubiertos por una gran variedad de especies, árboles, arbustos y hierbas. Algunas son nativas de la zona, mientras que otras son introducidas y han sido cultivadas por los pobladores debido a su vistosidad, como lo son el ciruelo, el yarumo, el búcaro y el camargo. Desde este puente podemos observar una linda vista al charco. Cabe destacar que debido a las bajas precipitaciones, el nivel de agua es un poco bajo en este momento. Si sabes cómo se llama esta especie de planta, puedes dejárnoslo en los comentarios. Este sendero también cuenta con instalaciones deportivas como lo son un campo de fútbol y una cancha de baloncesto. Hoy nos conseguimos el parque completamente vacío, pero los fines de semana y días festivos se encuentra con mucha afluencia de personas. Este parque es ideal para conectarse con la naturaleza, ya que nos conseguimos rodeados de muchos árboles y mucha vegetación. También cuenta con numerosos kioscos ideales para hacer sancochos, asados y pasar el rato en familia o con amigos. Y recuerda, procura que tu visita deje el menor impacto posible. No arrojes basuras, no contamines las fuentes hídricas y no extraigas la fauna o flora nativa del lugar. Si has visitado este lugar, escríbelo en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. No podíamos despedirnos sin antes darnos un chapuzón. Y bueno amigos, nos vemos pronto.